El Ministerio de Hacienda colocará una nueva partida de bonos de más de 12 millones de dólares. Esta operación está autorizada por la ley del presupuesto vigente, pero al parecer no estaba previsto llevarla a cabo. ¿Es cierto que debido a que no se recaudó como se tenía pensado? No, 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 para nada. Esto ya estaba planificado. Nosotros tenemos una autorización por parte del Congreso y este es un saldo que había quedado con locaciones que nosotros veníamos haciendo hasta el mes de julio en el mercado doméstico. Y bueno, estamos haciendo esas colocaciones, esos son recursos que están siendo destinados a inversiones, son recursos que de vuelta están presupuestados, están programados y estamos haciendo uso de esos recursos que son muy importantes para poder mantener un nivel de inversión. Por otra parte, mencionó que el presupuesto dejó de ser un parámetro del gasto público, ya que en la práctica se fija un monto menor pero se entregan más recursos. El hecho de que una institución tenga presupuestados recursos no significa que tenga esos recursos. Lo que nosotros hicimos con este presupuesto fue hacer un proceso de sinceramiento, poder reflejar en el presupuesto los recursos que realmente disponimos. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido en la práctica? En la práctica ha pasado que todas las instituciones, prácticamente todas las instituciones, van a tener asignado en el presupuesto un monto menor. Pero eso no significa que van a recibir menos recursos. Todas las instituciones del presupuesto van a destinar más recursos para las instituciones, pero está habiendo un sinceramiento en los presupuestos. Para poner un caso específico, si el INDI en su presupuesto el año pasado decía que iba a recibir 100, pero en la práctica recibió 80 nada más. Y nosotros en el presupuesto de este año les estamos diciendo que van a recibir 90, que de hecho va a recibir más de lo que recibió el año pasado. Pero cuando comparas con el presupuesto aprobado, figura que va a recibir menos. Entonces yo creo que eso es lo que le está pasando a todos y todas las instituciones están yendo y están diciendo la verdad, se está recortando el presupuesto. Pero lo que nos están contando es que de hecho van a recibir más recursos de lo que venían recibiendo en años anteriores. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.